Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice Jesús. Un saludo para cada uno de ustedes en este día jueves eucarístico. El Evangelio está tomado de San Lucas 11, 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley, hay de ustedes que les construyen sepulcro a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios, yo les mandaré profetas y apóstoles y los matarán y los perseguirán para que así se le pida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramada desde la creación del mundo. Desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se les pedirá cuentas. Hay de ustedes doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de ahí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si podían acosarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús hace una denuncia contra esta generación que es una generación malvada. Pero dice, se le pedirá cuenta a esta generación de la sangre derramada de los profetas desde el justo Abel hasta Zacarías. Jesús, por lo tanto, nos lleva a que este mundo no va a la deriva. Este mundo no va a quedar en la impunidad. La maldad se le va a pedir cuenta y que hará justicia. Hay una justicia divina. para esta generación y para todas las generaciones. Digámosle a Jesús, hermanos y hermanas, que podamos vivir nosotros en autenticidad, en verdad y en la vida de nuestro Señor Jesucristo. a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¡Gracias! 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 Amén.